Hoy te voy a enseñar un truco super fácil y sencillo con tu cámara Sony para pasar de esto a esto ¿Cómo se hace? Muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es ir al menú al apartado compensación objetivo Aquí tenemos tres ajustes que vamos a dejar en automático El primero, compensación de sombras, lo que hace es corregir el viñeteo Los objetivos, sobre todo en las aperturas más grandes, pierden exposición en las esquinas Y con este ajuste se corrige la cámara Compensación de aberraciones cromáticas nos va a corregir automáticamente las aberraciones También lo mismo, en las aperturas más grandes suelen ser más acusadas y con este ajuste te olvidas de ellas Por último, compensar distorsión no se elimina la deformación en la imagen que producen algunos objetivos Recorta ligeramente la imagen pero hace que las proporciones sean más exactas, más parecidas a la realidad Son ajustes que podrías corregir perfectamente de forma manual en edición Pero oye, activando la compensación automática en la cámara vas a obtener muy buenos resultados Y no te va a costar absolutamente nada De todas formas, si quieres tener un mayor control, una mayor precisión editando tus fotografías Siempre puedes desactivar estos ajustes Por mi parte, nada más Ya si te ha gustado este vídeo, lo único que tienes que hacer es darle un buen like Suscribirte y darle ahí bien fuerte para que te traiga más contenido como este Yo soy Javi y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!